hola amigos cómo está qué tal les saluda tablita fish y el día de hoy no salía la pesca para nada el día de hoy quiero ser un contenido distinto para ustedes como es mi día a día cuando no salgo a pescar uno es porque claro voy a editar vídeos y todo esto lo otro es es que le compro la pesca a los pescadores artesanales de aquí cerca les compro pescado fresco el día de hoy voy a llamar a jonas jonas fishing es un amigo que me imagino pinteando debe estar pescando lo voy a llamar para ver si tiene pesca si tiene pescado le compraré su pesca y vamos a preparar un rico ceviche así sencillo un ceviche así que acompáñame hasta el final este vídeo y coge la receta amigos porque siempre me dicen tablita tu ceviche siempre te sale muy rico así que la receta se la voy a dar usted es sencillo así que espero me acompañan hasta el final este vídeo vamos a llamar a jonas a ver qué hice bien vamos a llamar a jonas si me contesta jonazo a este ya a esta hora está por salir de la pesca creo que dice que tal estás en la pesca yo no escúchame quiero ir a comparte un par de kilitos de pescado se puede quiero hacer un ceviche cuando aquí lo quieres quiero unos cinco kilitos seis kilitos y apelito escúchame bajas también vamos a un ceviche con arian sardina fishing vamos a un ceviche y apelito bajas hay apelito de miración algo así que este sería la playa recién voy a mi casa me baño y me listo todo y llevo el pescado ya preparamos el dato ya listo que entonces ya te espero te espero ya te espero en mi casa ya listo ya no vemos no vemos te espero te espero ya no vemos listo amigos ya está jonas ya lo llamé voy a me toca hacer la compra de los ingredientes y listo vamos a hacer el preparativo del ceviche listo amigos después de haberle comprado la lorna a jonas ya estamos haciendo un ceviche con jonas incluido jonas fishing qué tal ahorita si le te andamos a ver con ceviche ya tú que tú comes ceviche todos los días no claro ahí en la peña no ah fresco todo fresco y acá un nuevo amigo más sardinita fishing qué tal qué tal por qué sardinita fishing pero no debajo ahí no hey amigo no me ignores por qué sardinita fishing cuéntame porque el nombre es llamativo perdón pero sardina mayormente en la selva o acá en la selva ahí en la selva ah y tú pescabas sardina allá claro y con la sardina qué peces salen sale este doncella que más doncella este como se llama este tucunaré ah no en cambio acá pues este lenguado va a pasar la pesca de jonas tragas ya no ya debemos pedir que nos venda la pesca y cambio ya no pero la paña para el rico ceviche que recuerde el corre ya está pesca y pinta fresquito miren voy a pasar el malcito para miren tremendo bien haciendo con su camotito su chocrito vamos a ver qué tal el ceviche para que ustedes también hagan ese compartir con sus amistades después de la pesca ya sabe la forma más en sí y más práctica como todo lo hacemos aquí en los pescadores de pinta ahí está ahí está lo filetean así amigos a veces dice tablita pucha que filetealo porque no no me sale no no puedo hacer el ceviche no me sale de hay otra forma de filetear hay otra forma de filetear uno que lo hago así siempre que también ha prendido con las peñas y la forma también de de exprimir el limón también no así no eso si lo vemos todos ya está 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 yo no me sabía esa esa jugada no sé también lo aprendí conmigo para llegar a ver mira lo ponés y sacas el huecito y acá no si no lo sabía y sale conmigo la mayoría la hace de acá lo agarra y lo corre si yo hago si después pero sale con todo el hueso en cama acá ya ahhh ya está algo nuevo tuvo que prender tablita acá de Jonas Fischi ya se está armando ya un poquito más de agua un poquito más de agua vamos a probar ya estamos armando acá la el ceviche ya amigo fue un gusto gracias muy bien jajajaja La próxima vez traes una tablita. ¿Cuánto te acuerdas de tu bote no es partido? Ah, ya, burlones son. Están burlando, me dicen que he sacado el tablón de mi bote. He sacado la tabla de tu bote. Jonas Fischi, me sorprendes. Me hace de todo. Me sorprendes. Así debería ser un amigo sacolado. ¿Cómo estás? Sardinita Fischi. Para los amigos que quieren hacer un cevichito así simple, sin gastar demasiado, ya saben, siempre traten de pedir ajos con guión y un poquito de pimienta. Ahí en las tiendas les deben vender. Rocoto molido. Un ajil limo. Su cebollita. Canchita que no puede faltar. Esto es opcional, ¿ah? Si gustas me ponen, otros no. No hay problema. Acá está el culandro. Y un poquito de apio. Ahí está. Después te meto un tallito de apio. Ya está. Estamos armando ahora sí. Buen filete, ¿ah? Buena fileteada, ¿eh? Me sorprendes, ¿ah? De verdad. Diamante. Fileteada diamante. Ah, fileteada diamante. Ya está su limoncito también esperando. Bueno, vamos a empezar. Ahí está la fileta. Ah, el condimento. No está más. No está más. No está más. Adrián, ¿qué tal? Ya. Tú quedaste en la cocina, hermano. Claro. Ya, ¿te quedó? Hacer este camotito y el choclito. Ya está, listo. Adrián ya terminó lo que tenía que hacer. Jonas ya va a acabar de filetear. A mí lo que me toca es la cebolla, el culanto y el preparativo. Bien, amigos. Lo que tenemos que hacer primero, para las personas que quieren aprender un poquito. Venga, por acá. Lo primero que tienen que hacer es salsita. Miren ahí su... Ya tienen ya su filete listo. Esta salsita. Ustedes dirán, ¿por qué bastante sal tablita? No, es que acuérdense que la cebolla chupa sal con el limón. Así que ya va. Salsita primero. Le da un poquito de vueltitas. Una chiquita más, una chiqui. Ya está. Queda ahí. Para que la sal hace que el filete se haga durito, se mantenga durito. Luego de ello, viene su riquísimo ajílimón. Un chiquito más, para que le dé un gustito distinto. Todos estamos haciendo una función. Jonas está fileteando. Me toca hacer esto. Alianza ha dedicado a hacer y está pelando su... Su camotito, ¿ves? Camotita. Todos tenemos que ponerlo a mano. Si no, ya sabe, ya. Algo rápido más, algo sencillo, rápido. Que va a salir riquísimo. Pa, pin, 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 pin. Ya para que le dé, le vaya, le vaya variando y le dé otro... Otro gustito. No está. Luego de ello, va... Ajos, guion y pimienta. Un poquito de pimienta. Ahí estamos. Un poquito más, ahí queda. Y le vamos a meter chiquito. Rocoto molino. Ya se va cocinando. Listo. Mientras ya dejaron el condimento, ya está, ya movieron, ya está, tiene salsito todo. Ustedes se dedican a hacer tranquilamente. Déjenlo que se vaya cocinando. No se pone limón, recuerden primero. Se va cocinando. Ustedes dirán, ahorita esa es su fuente. No, esta no es mi fuente. Mi fuente está en el bote, así que... Estamos... Mira, avanzando algo rápido. Mira, que se vea bien. Ya, ya se va cocinando. Ahí, déjenlo que se vaya cocinando. Mientras van pelando su cebolla. Van exprimiendo el limón. Todo eso. Ya se está cocinando. Jonas, invita a tu público que te sigan en tu canal de YouTube. ¿Estás en TikTok también? Claro, amigo. Estamos en YouTube y en Facebook. Estamos como Jonas Fishing. Ahí pueden seguirme y darle me gusta. Y activar la campanita para que le llegue en cada video que voy subiendo. Enseñarles un poco más de pesca. Y las aventuras que tengo en las peñas. Aventuras bravas, ¿ah? Porque el último video que he subido, que le he visto, es... Lo amarraron con una soga. Ajá. Lo amarraron con el cabo. Lo bajaron de la peña para que pueda subir el lenguado. ¿Por qué ustedes dirán? ¿Y por qué no lo subiste? Es normal. Porque tenías el cordel 0-30. Sí, 0-30 y un anzuelo 14. ¿Con anzuelo 14? Imagínate. Y el ajuste llegó porque justo lo agarró. Y después teniendo para enganchar la galla y se fue. Pero fue una buena batalla que tuve que ahogarlo todavía. Sí, ¿no? No es sacar por saltar, tienes que ahogar el pescado. Ajá. Usted pregunta, ¿cómo el pescado se va a ahogar? O sea, ¿cómo ahoga el pescado? ¿Cómo lo ahoga? Ah, exactamente. Hay muchos que dicen que no, que el pescado no se ahoga. No se ahoga, es lógico. Les voy a explicar esa parte, ¿ah? El pescado, mayormente, cuando ya desumergido, ya sale, ahogado. Flote, cuando llega a flote, la cabeza se levanta y se baja para que traiga un poco de oxígeno y agua. Y ahí se van a dar cuenta que el pescado va a botar agua como si estuviera escupiéndolo. Sí, y así va a seguir. Bota y así. Bota y así va a seguir hasta que el pescado ya deje ya. La desesperación por querer sumergirse hace tragar. Claro, ya hay agua y oxígeno y ahí ya es donde ya el pescado ya flota. Ya hay flotas. Y ahí es donde aprovecha uno. Sí, es así. Después, eso también salía, te comento en mis videos cuando yo agarraba chita. Y decía, tengo que ahogarlo. Y toda la gente me decía, ¿cómo lo vas a ahogar? O sea, ¿cómo el pescado se puede ahogar? Era porque teníamos que hacerle tragar aire ese pescado. Exacto. La desesperación es por buscar volver a hundirse, pero nada. Así se ahoga el pescado. Esa es mayormente que no saben, pero ahora ya saben. La chita busca peñerío. Sí, pues la chita busca. Pero luego peñerío busca. Y la chita cuando, cuando, ¿no? O sea, no le damos cuerda a veces. ¿Qué hace la chita? Lo primero que va a hacer la chita es meterse por todas las peñas ahogadas. Se va a dar vuelta ahí. Por eso la chita no es bien astuta para agarrarla. Ahora, si se te va, fuiste, partíes toda la pesca. Ya está. Su culantito ya está, ya quedó. Ya se está cocinando ahí. Recuerden, una vez más se los digo, amigos. Ajos con quillón molido. Con un poquito de pimienta. Ya le echamos también el rocoto molido. Les hemos echado un ají limo también. Un poquito para que le dé ese aroma picoso. Hasta la huevera, miren. Hasta la huevera. Todo va. Ya está. Listo. Vamos a lo que me toca. Listo. Por último, amigos, por último. Le vamos a echarle la cebollita. Al estilo Juliana. Esta vez. Vamos a echarle también su limoncito. Esta teniendo que no hay ni una pepita. La naja. Quedó, quedó, quedó Ahí está Un rico ceviche de la horna Ya está Listo amigos, muchas gracias por acompañarme Mañana nos encontramos en la pesca Chao Yo las fiches Lo que sigue, lo que falta No, pero esto primero Hasta que por fin, dice hasta que por fin ¿Cuál es el secreto David? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? A 15 kilos, ayona Está a 15 kilos, pues ya pasa ¿A qué ha subido? Ha subido Son carne blanca ¿Cara de blanca? Claro ¿Venías a te amarrar tu pelo, por favor? Si, pero cuido Listo Ya está Quedó Quedó bacán Un saludo, un saludo muchachos Un saludo Saludos No, dije saludos Bueno muchachos, ya no se olviden Suscríbanse, dale me gusta a este video Esto es algo de que no salen los videos Es un compartir siempre con amigos Este día nos tocó visitar a Jonas Fishing En su día de pesca Y bueno, ya está Se hizo este compartir Que no salga lo que está abajo Edítalo Edítalo ya Este, nada Jonas, algún saludo Un saludo a mi familia que está en Lima Y para mis amigos acá de pesca de peña Acá que es chica Y invitarles también a mis amigos acá Tablita Que debemos compartir Después de tiempo No lo veo El rico ceviche, a disfrutar ¿Tu canal? A mi canal Les invito a suscribirse en Facebook En Youtube Y en TikTok como Jonas Fishing Suscríbanse Y estoy subiendo más contenidos A disfrutar Listo Nos vemos muchachos Cuídense, cuídense Nos vemos Adiós 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 Adiós